Con este gesto comienza la cuenta atrás para que el Teatro de Estepona sea una realidad. Hoy se ha puesto la primera piedra de un edificio que llega para convertirse en referente cultural y arquitectónico de la Costa del Sol. El alcalde de Estepona en este acto de presentación ha recordado que se trata de un recinto escénico de envergadura supramunicipal ya que será cofinanciado por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial que aporta 3 millones de euros de los casi 6 en los que ha sido presupuestado. Este gran proyecto generará durante los dos años que dure su construcción alrededor de 200 puestos de trabajo para Estepona. Hoy es un día importantísimo para la historia de Estepona porque esta ciudad que estaba tan olvidada para las administraciones y que estaba tan falta de equipamientos desde hoy, desde hace ya unos días porque aunque hoy es la primera piedra formal realmente ya hace unos días que se está trabajando, se empieza a construir un gran recinto escénico, un gran teatro auditorio con envergadura supramunicipal, es un teatro para toda la Costa del Sol pero ubicado en Estepona. Es un espacio abierto para la ciudad en el que además cuando esté terminado desde ahora queda garantizado una programación de calidad durante dos años. El problema que a veces tienen estos espacios es que se hace, se construye y luego qué. Pues el y luego qué aquí está resuelto porque los dos primeros años la propia empresa constructora en UTECO, una empresa especializada en espectáculos, tiene ya programada y garantizado con avales a favor del Ayuntamiento que va a haber una programación y un mantenimiento continuado durante al menos los dos primeros años. Desde la Diputación Provincial su presidente Elías Bendodo recordó durante su intervención que hacer realidad este proyecto era no sólo necesario para una ciudad como Estepona sino también para el sector turístico ya que se potencia de esta forma el segmento del turismo cultural. A la tradicional oferta donde somos líderes de sol y playa que viene ofreciendo nuestro destino, la Costa del Sol y Estepona entre ellos, hoy abrimos un nuevo nicho, abrimos un nuevo segmento y una nueva posibilidad de seguir trabajando en potenciar el destino turístico Costa del Sol como uno de los más importantes del mundo. Hoy empieza el camino el proyecto cultural más importante que la Diputación Provincial de Málaga va a cofinanciar esta legislatura que es un teatro en la Costa del Sol y que tendrá su ubicación aquí en Estepona. No era tolerable, por decirlo de una manera exagerada, que un municipio como Estepona no tuviera una oferta cultural como pueda ser el teatro que verá la luz en el próximo año. El Teatro Auditorio de Estepona será un edificio multifuncional y se presenta como una de las grandes apuestas culturales de la Costa del Sol. El lugar en el que se levantará le da una posición privilegiada con facilidad de accesos y con posibilidades tanto en el interior como en el exterior. No solamente es un auditorio de música, de teatro o de cine, sino que al mismo tiempo puede ser un espacio expositivo, tiene espacios para dar conferencias, para música de cámara, para otro tipo de eventos, incluso tanto en el exterior como en el interior. Es decir, que se trasladan los trabajos, digamos, la cultura que hay dentro del edificio al exterior. Este proyecto está lleno de símbolos que significan algo, es decir, que tanto la piel exterior como la propia caja escénica que lleva los anuncios que se van a ver desde la rotonda, nada más llegar a la rotonda ya se va a ver dónde va a estar este edificio, sin necesidad de sobresalir excesivamente del terreno, sino que ya he dicho que se va adaptando a la propia topografía. Un proyecto tiene que decir siempre algo, si no, no es arquitectura. El Teatro de Estepona tendrá capacidad para 600 espectadores y ofrecerá un atractivo cultural no sólo para la localidad, sino para el resto de municipios aledaños. Hoy, este proyecto comienza a andar con la pretensión de ofrecer al público calidad técnica y artística en un espacio escénico referente para la Costa del Sol. Gracias. 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 Gracias.